¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video del curso de programación. Este es un complemento al video anterior donde habíamos estado hablando de un patrón de ciclos que era el patrón de incremento. Aquí estamos haciendo uno muy similar, pero es el patrón de decremento. Vamos a mirarlo un poco aquí, un segundo. Aquí está, ahora sí, el patrón de decremento era muy similar. Tenemos una función a la que le ingresa un valor inicial, tn, y lo que estamos haciendo aquí es un ciclo donde cada vez se imprime el número consecutivamente desde n hasta 1. Bueno, vamos a hacerlo un poco al revés del análisis anterior y aquí miremoslo de esta manera. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos aquí que estamos, recordémoslo, hicimos la función ciclo decremento que le ingresa el parámetro n, ojo, recordemos estos nombres, esta notación, mire, empieza con minúscula, la segunda palabra con mayúscula, sin espacios, sin caracteres extraños, etc. Y aquí lo que estamos diciendo es, inicialmente al contador, como esta vez vamos hacia atrás, le asignamos el límite, en este caso n. Y como estamos imprimiendo valores desde n hasta 1, pues para poder imprimir debemos de garantizar que el número, en este caso c, sea mayor que 0. Si lo utilizamos con 10, entonces n entró con el valor de 10, a c le asignamos n, es decir, a c le asignamos 10, y mientras que c, es decir, en este ejemplo, 10 es mayor que 0, sí, imprime 10, pero inmediatamente después de la instrucción, a c le asigno un nuevo valor, que es el valor que tenía c, menos 1, es decir, 10 menos 1, 9. Ingresa al ciclo, pregunta la condición, 9 es mayor a 0, efectivamente 9 es mayor a 0, entonces imprime, imprime 9, y repite la instrucción, a c le asigna c, es decir, 9 menos 1, 8, y continúa con esto hasta que esta instrucción se vuelve falsa. ¿Cuándo se vuelve falsa esta instrucción? Esta instrucción se vuelve falsa cuando el valor de c es igual a 0, o sea, cuando ya esto es falso. ¿Cuándo es falso? Cuando imprimió, por ejemplo, c1, hagamos aquí en el último caso, imprimió 1, y le dijo a c asignen el valor que tenía, 1, menos 1, 0. ¿Cero es mayor a 0? Falso, entonces termina. Ya no tiene más operaciones que hacer acá, aquí ya no tenemos nada posteriormente, entonces termina. Entonces, este es otro patrón, digamos común, en el manejo de ciclos, y es básicamente cuando yo empiezo a incrementar, o a decrementar en este caso, un valor. Tengan en cuenta algo, yo acabo de hacer unos ejemplos donde el incremento y el decremento es de 1 en 1, pero esto es un patrón, yo pudiera incrementar de 2 en 2, de 5 en 5, de 7 en 7, incluso de un valor en un valor específico. Lo importante aquí es que cada vez hay un incremento de la variable que quiero controlar, y 2, siempre estoy controlando que esa variable no se pase de un límite, en el caso del incremento de un límite superior, y en el caso del decremento de un límite inferior, que en este caso los puse 0 y en el otro un valor de n. Pero trátenlo de generalizar. Es decir, yo puedo en un ciclo incrementar variables, y estar controlando que no se pase de un límite, o puedo ir decrementando variables, e ir controlando que no se pase de un límite. Esto es solamente un patrón que nos va a servir de ejemplo para utilizarlo en otros algoritmos. Muchas gracias por su atención, y nos vemos en un próximo video.